Llamadas extorsivas recibió el padre del adolescente de 16 años secuestrado en Aguachica días antes de su rapto. Lo que sí nos contó la familia de la familia Picó Maldonado, como que habían algunas llamadas en lo que tienen que ver pidiendo algunos recursos antes de darse el secuestro de este joven en la respectiva vivienda. ¿A quién se le puede estar entonces atribuyendo estos secuestros? ¿A la delincuencia común o a grupos armados? Porque puesto que sabemos que los grupos armados normalmente, o sea, el secuestro siempre se extiende un poquito más para pedir rescate o demás por algún intercambio por la familia. Es un grupo organizado, es un grupo organizado que ya está identificado por parte del GAULA. Ellos tuvieron la reserva en el Consejo de Seguridad, ellos saben quién tiene al joven Picón Maldonado, saben qué grupo lo tienen en el norte de Santander, lo tienen identificado. Ellos tuvieron la reserva para no truncar la investigación que llevan, pero ellos tienen claridad meridiana qué grupo tiene a este joven. La madre del adolescente secuestrado en Aguachica le suplica a sus captores, le respeten la vida. Quiero aprovechar este espacio para esas personas que raptaron a mi hijo, que hoy lo tienen privado, de ese derecho que él tiene como ser humano, la libertad que todos tenemos, ese derecho. Quiero decirle a ellos que se pongan la mano en el corazón, que yo creo que también tienen hijos y que esto es un dolor muy grande, que es un sosiego, es un vacío, es un desespero, que no hay cómo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, Él nos está dando esa fortaleza para soportarlo. Que no me lo maltraten, que me traten bien a mi negro, que aparte de que es un menor, él está enfermo, tiene una pierna con una fisura. Que me lo maltraten bien a mi madre, que me lo maltraten bien a mi madre, que me lo maltraten bien a mi madre. Que me den alimentos y a ti hijo, si me llegas a ver, decirte que tengas fuerzas como Dios nos las está dando a nosotros. No te preocupes Nico, todo un país está contigo hijo y yo sé que Dios va a tocar los corazones de esas personas y tú vas a volver pronto mi amor. Bueno, hablando de la recompensa, ¿está ya baja porque vendría siendo ya solamente el adolescente de 16 años o siguen los 50 millones de pesos? Totalmente siguen los 50 millones de pesos, es la propuesta de la gobernación del departamento del Cesar, que lo que buscamos nosotros es precisamente esclarecer estos casos y dos, regresar el joven al seno de su hogar. Pero también nosotros queremos aprovechar esta oportunidad que nos están entrevistando ustedes para decirle que en el día de ayer le enviamos un oficio al gobierno nacional, firmado por el gobernador encargado, el doctor Andrés Mesa, un oficio dirigido al Ministerio de la Defensa, al Ministerio del Interior y obviamente a la Defensoría Nacional del Pueblo, con el objeto de contextualizar al gobierno nacional de la situación nosotros que tenemos en el sur del departamento del Cesar. Una situación que necesitamos de la ayuda del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es que no somos nosotros mismos. Aquí tenemos la afectación de dos departamentos que nos están afectando, que es Norte de Santander a través de Catatumbo y obviamente el sur de Bolívar. Entonces necesitamos unas estrategias ayudadas por el gobierno nacional, por eso el gobierno departamental del Cesar, a través de un oficio contextualizado de la situación que estamos viviendo en el sur del departamento del Cesar, tanto al Ministro del Interior como al Ministro de la Defensa. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.